Saludos mi gente, por aquí DJ Walter desde Miami y a partir de ahora escucharán los 12 discípulos Comienzo yo con el tema de gente de Jorge Piro Romero Va como hoja dominada por el viento Sin control, rumbo a la desolación Escúchame, ¿qué sucede con tu vida? ¿Qué delito has sometido que ocurre en tu existir? Corres y te sientes agitado Cansado y angobiado, más no te quieres detener Piensas que al correr has de librar Todo tu ser de las tensiones que cautivan tu interior Más te diré lo que debes hacer Es detenerte ya y dejar de correr ¿Qué haces corriendo? ¿De quién huyes? ¿Qué te pasa? Es detenerte un momento Que te llama mi Señor Él quiere salvarte del pecado Darte gozo Acéptalo Daré tu corazón Mar, como hoja dominada Por el viento sin control Rumbo a la desolación Y huyes, que nadie te persiga No sabes que Jesús está preocupado por ti ¿Qué haces corriendo? ¿De quién huyes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es detenerte un momento Que te llama mi Señor Él quiere salvarte del pecado Darte gozo Acéptalo Acéptalo Daré tu corazón Si problemas en tu vida existen hoy No huyas más Cuéntaselo a Dios Decente Analízalo Jesús quiere salvarte Las drogas y el alcohol no son la solución Mejor darle a Cristo al corazón Decente Analízalo Jesús quiere salvarte No hay mejor amigo tan solo Jesús Disipa las tinieblas con su luz Va sin rumbo, fío y sin dirección Entregale a Cristo hoy tu corazón Detente Analízalo Analízalo Jesús quiere salvarte No tengas temor Dios te guiará Tu vida completa Él la cambiará Detente Analízalo Jesús quiere salvarte Detente Ya no huyas más Piénsalo Piénsalo bien Ven a Cristo y tú me des Detente Estás viviendo una fantasía Y solo Cristo da alegría Detente Mira amigo mío Detente ya Busca de Cristo Que es el único camino Detente Analízalo Jesús quiere salvarte Yo entro Y entro Si algún día sientes frío Y necesitas mi calor O simplemente que te haga algún favor Sin desperdicio Si necesitas un consejo Un problema a resolver No te olvides que al momento Allí estaré Cuando te haga falta Conversar De cualquier cosa Muy atentamente Escucharé Y si estás ansiosa Que te regalen una rosa Con mucho gusto Yo te la obsequiaré Cuando sientas un vacío Del nitro de tu corazón Si te anima Yo te escribo Una transmisión Siempre sientes Sola y triste Y con ganas de llorar Si te hace falta Yo te puedo Consolar Y si necesitas Algún día De un amigo Siempre allá a tu lado Yo estaré Si se nubla tu destino Yo te alumbraré el camino Donde vayas Te acompañaré Y si un día No te encuentras Que eres linda Que eres bella Yo te demuestro Lo contrario Regalándote Una estrella Cuando necesites Quien te mime Quien te quiera Quien te cambie Tus inviernos Por unas primaveras Nunca olvides Nunca olvides Que soy yo Quien da por ti Su vida entera Franklin Ernesto El que sabe, sabe Quien te quiera 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 Anda, quiéreme, que al beber de tu cariño Seré dueño de tu cuerpo hasta el final Quiéreme, que aunque digan lo que digan Nada nos dañará, este amor es tan inmenso Que nadie podrá evitar que te cubra con mis besos Y te llenes de mi aliento hasta hacerte volar Quiéreme, que aunque el mundo no comprende este sol de felicidad Nuestras almas se han fundido en una sola humanidad Quiero amarte cuerpo a cuerpo hasta hacerte volar Música Quiéreme, necesito estar contigo Anda, quiéreme, que al beber de tu cariño Seré dueño de tu cuerpo hasta el final Quiéreme, que aunque digan lo que digan Nada nos dañará, este amor es tan inmenso Que nadie podrá evitar que te cubra con mis besos Y te llenes de mi aliento hasta hacerte volar Quiéreme, que aunque el mundo no comprende este sol de felicidad Nuestras almas se han fundido en una sola humanidad Quiero amarte cuerpo a cuerpo hasta hacerte volar Música Quiéreme, para amarte lentamente Quiéreme, y entregarte mi pasión y calor Quiéreme, no digas nada, solo quiéreme Quiéreme, que aunque digan lo que digan No te dejaré de amar Quiéreme, que necesito estar contigo Quiéreme, y fundirnos en un solo ser Quiéreme, que ni el cansancio detenga nuestras ansias Quiéreme, y llenarte con mis besos hasta hacerte volar Música Quiéreme, déjame beber de tu cariño Quiéreme, y entre tus brazos volver a vivir Quiéreme, quiero llenarte de mis besos, mis caricias, mi dulzura Quiéreme, hasta hacerte gritar de felicidad DJ Joanda, el subversivo de Caracas Mentiría si te digo que lo muestro Fue tan solo una tormenta de verano Una rosa en el desierto, solo un barco que ha zarpado Ella es mía, cada noche yo me la entrego Aunque pienses que delirio que es un sueño Ella es dueño, ella es dueña de mi alma, de mi cuerpo, de mi fuego Siento, pero tienes que aceptarlo Este amor desde un principio estuvo enfermo Invalido, inválido, que quieres de mí, que inventé cosas que no siento Si a su lado está mi vida, no me empujes al infierno Que quieres de mí, que parte el mundo en dos pedazos Que te jure que te amo Que el arranque de mis brazos Que quieres de mí Ella es mía, cada noche yo me la entrego Aunque pienses que delirio que es un sueño Ella es dueña de mi alma, de mi cuerpo, de mi fuego Yo lo siento, pero tienes que aceptarlo Este amor desde un principio estuvo enfermo Invalido, inválido, que quieres de mí, que inventé cosas que no siento Si a su lado está mi vida, no me empujes al infierno Que quieres de mí, que parte el mundo en dos pedazos Que te jure que te amo Que el arranque de mis brazos Que quieres de mí No puedo ¿Qué quieres de mí? Mamita, con ella es que soy feliz ¿Qué quieres de mí? Y cuando estoy con ella, me dan ganas de vivir ¿Qué quieres de mí? No puedo inventar, no puedo fingir Un amor que no siento ¿Qué quieres de mí? Y es que con ella siento lo que contigo nunca sentí ¿Qué quieres de mí? Te quiero de mí Ella es mía cada noche y no lo puedo evitar ¿Qué quieres de mí? Mi fantasía con ella se convierte en realidad ¿Qué quieres de mí? Mamita, sin ella no puedo vivir Mamita, sin ella no puedo vivir Me marcho, me marcho, me largo de aquí ¿Qué quieres de mí? DJ Rafael Alonso Nunca he podido contar contigo amor Tienes la seguridad que seas de mí Déjame siempre Déjame siempre contar contigo amor Siempre Siempre Amame Como si fueras Como si fueras estar conmigo Como si fueras estar conmigo Una eternidad Como si la noche que comienza No acabará El mundo entero habré conquistado Solo por ti Nunca he podido contar contigo amor Saber que tengo de ti algo infinito Déjame vislumbrar tu amor Cada mañana Siempre No te burles por favor De esta ilusión De esta ilusión Ni maltrate sin razón Lo que te doy Guárdalo en tu corazón Por siempre amor Siempre Siempre Pensaré Pensaré Lo que me quitas Mañana lo encuentro Y mucho mejor Sabes muy bien Que al pasar los días Te olvidaré Tendré dolor Pero con el tiempo pasará Nunca he podido contar Contigo amor Saber que tengo de ti Algo infinito Déjame vislumbrar tu amor Cada mañana Siempre ¡Opa! No pude contar contigo mi amor La escuela de la vida Tal vez algún día Oye Mira te enseñará No pude contar Contigo mi amor Corazón te besan Te sientes querida Pero mujer Esta escena No pude contar contigo mi amor Y vives creyendo Que no hay en el mundo Un amante como tú No quiero volver a verte Y te lo digo cantando Y vengo pregolando Y vengo pregolando Óyelo bien Contigo mi amor Y vengo pregolando Y vengo pregolando Nada del mundo Yo quiero también Aunque sea un segundo Estar junto a ti Nos esquivamos Pero nos buscamos Siempre nos miramos Con deseos de hablarnos de amor Tú no quieres escuchar Tú no quieres escuchar uno de mí Y yo no quiero escuchar uno de ti Por el temor de hablarnos de amor Si nos quedamos bien enamorados A lo adivino Con este amor Disfrutaremos de esta pasión A lo adivino Con este amor Disfrutaremos de esta pasión A lo adivino A lo adivino Nos estamos queriendo Estamos viviendo este amor A lo adivino Pero no estamos contentos A lo adivino Nos estamos queriendo Yo no puedo vivir A lo adivino No me gusta este amor A lo adivino A lo adivino Nos estamos queriendo Nos estamos viviendo Sin razón Sin quererle este amor Me está matando A lo adivino Nos estamos queriendo A lo adivino A lo adivino Parece que nos gusta vivir Este amor De esta manera A lo adivino Pero no es así Porque el que espera Desespera A lo adivino Yo no quiero estar viviendo Esta pasión Que causa dolor A lo adivino Vamos a querernos De cualquier manera Pero no A lo adivino Hay más formas de quererte Yo quiero estar enamorado así A lo adivino Cuando se quiere así De esa manera A lo adivino Hace tiempo estoy enamorado así A lo adivino Por las noches Me sueño Durmiendo contigo A lo adivino Y me acarices Y me besas Y hasta te arropas conmigo A lo adivino Pero al despertar Tengo que pierdo la vida A lo adivino Y tengo que aceptar la realidad A lo adivino A lo adivino A lo adivino Y mi vida Y mi vida se torna aún más gris Yo quisiera Oye Y aunque guardo Recuerdos Recuerdos De ti Yo no puedo Seguir con la fe De que vuelvas Un día a mí Si ya hace mucho tiempo Que te fuiste de mí Y si tú a mí Piensas volver Para estar otra vez Junto a mí Le diré al silencio Púlpura de mi cama Que ella se fue Que ella se fue Hace tiempo Se ha ido de mí Hace tiempo Que la miré partir Yo no sé si va a regresar Pero mi corazón La sabrá esperar Y me voy a ir al silencio Púlpura de mi cama Ella se fue Ella se fue Y si alguien me pregunta ¿En dónde está tu querer? Con lágrimas en los ojos Le diré que ella se fue Te diré al silencio Púlpura de mi cama Púlpura de mi cama Púlpura de mi cama Púlpura de mi almohada El amor se fue De mí Le diré al silencio Púlpura de mi cama Hace tiempo Hace tiempo la estoy buscando Hace tiempo que me dejo Me olvido Te diré al silencio Púlpura de mi cama Te esperaré Te esperaré Por siempre mi amor Aquí te estoy esperando Islayer La DJ latina Que más suena en Venezuela Por tu cama de besarme Tu manera de gemir Me provocas el deseo Y mi cuerpo Y mi cuerpo comienza a sentir Amor Tu piel y mi piel Se consume En el fuego del placer Y no para Solo hasta desfalle Ser fiel Tu piel y mi piel Se reanima Para luego continuar El distante El placer No suele dar Música Vida de amante Respirando amor En nuestra vida de amante Si por el mundo del deseo Nos danseamos tú y yo Amor Respirando amor En nuestra vida de amante Es que nos acoplamos divinamente Pues sabemos disfrutar Respirando amor En nuestra vida de amante Tenemos afinidad En nuestra intimidad Y siempre queremos Más y más y más Respirando amor En nuestra vida de amante Si Si Nuestro romance es Divino Podido para ti Respirando amor En nuestra vida de amante En nuestra vida de amante Somos amantes Que nos entregamos En nuestra vida de amante En nuestra vida de amante Anoche Me llené de amante Que me llené de ti Anoche me embriague otra vez Porque en mis sueños Música Tú eras una estrella Reflejada en mi champán Y yo tu luz Y yo tu luz me fui bebiendo Sorbo a sorbo Beso a beso Saboreando tus secretos Más antiguos Más añejos Faltaba una razón Para este amor Y la soñamos Faltaba una razón Para este amor Y la inventamos Faltaba una razón Para este amor Y la soñamos Faltaba una razón Faltaba una razón Música Anoche te soñé otra vez, anoche te llené de mí Anoche me embriague otra vez, porque en mi sueño Tú eras una estrella reflejada en mi champán Y de esa luz me fui bebiendo, sorbo a sorbo, beso a beso Saboreando tus secretos, más antiguos, más añecos Faltaba una razón para este amor y la soñamos Faltaba una razón para este amor y la inventamos Faltaba una razón para este amor y la soñamos Faltaba una razón, faltaba una razón Y la inventamos Faltaba una razón para este amor y la inventamos Anoche te soñé otra vez, anoche te llené de mí Faltaba una razón para este amor y la inventamos Tú eres la razón que me provocas esta sed Música Faltaba una razón para este amor y la inventamos Faltaba una razón para este amor y la inventamos DJ Guaymar Y la inventamos 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 Faltaba una razón para este amor y la inventamos Faltaba una razón para este amor y la inventamos Faltaba una razón para este amor y la inventamos Faltaba una razón para este amor y la inventamos Faltaba una razón para este amor y la inventamos Faltaba una razón para este amor y la inventamos Faltaba una razón para este amor y la inventamos Faltaba una razón para este amor y la inventamos Faltaba una razón para este amor y la inventamos Faltaba una razón para este amor y la inventamos Faltaba una razón para este amor y la inventamos Faltaba una razón para este amor y la inventamos Faltaba una razón para este amor y la inventamos Faltaba una razón para este amor y la inventamos Faltaba una razón para este amor y la inventamos Faltaba una razón para este amor y la inventamos Provocándome, citando a aquel amara, quejándose con ganas, suplicándome que le haga el amor. Me acerco a la ventana, a correr las cortinas descotadas, de repente me acerco a ella, desnudándome. Provocando que su volcán rotela lava, que a mi cuerpo queme con sus ganas, amándome, amándome. Provocándome, citando a aquel amara, que de su cuerpo yo me adueñara, que la amara. Ella provocándome, quejándose con ganas, quemándome en la cama. Y es una gran sensación sentir su cuerpo al diente, que me quema el corazón. Ella provocándome, quedándose con ganas, quemándome en la cama. Y en la habitación, nuestro amor brotaba en llamas. Ella provocándome, quedándose con ganas, quemándome en la cama. Amándonos, juego de... Se unieron dos corazones, se unieron nuestras pasiones. Ella provocándome, quedándose con ganas, quemándome en la cama. Acariciándome y provocándome, diciendo que sin mí no puede ya vivir, porque me ama. Ella provocándome, quedándose con ganas, quemándome en la cama. Provocándome y provocándome, quedándose con ganas, quemándome en la cama. Acariciándome y provocándome, quedándose con ganas, quemándome en la cama. Acariciándome y provocándome, quedándose con ganas, quemándome en la cama. Acariciándome y provocándome, quedándose con ganas, quemándome en la cama. Nuestros cuerpos, fundidos de placer, amándome a todas ganas. Ella provocándome, quedándose con ganas, quemándome en la cama. Dijer, Carlos Cartu. Te acordarás de mí, cuando de noche en el silencio, digas el eco de mis besos y tu alma, piensa en mí. Te acordarás de mí, cuando la lluvia del invierno, viva todo el sentimiento que está dentro de ti. Te acordarás de mí, cuando un naufragio de tu vida, que urgentemente pida ayuda y un timón para salir. Te acordarás de mí, cuando estés sola y te des cuenta, que ya no tienes quien te quiera, ni una caricia, ni un amor. Te acordarás de mí, y de mi mano que volaba por tu espalda, como una paloma. Y de mis labios, con un corte de tu boca, inventando el amor. Te acordarás de mí, y aunque no quieras, cuando beses otros labios, soñarás conmigo. Aunque tú tengas mis amores, te lo juro, pensarás en mí. Te acordarás de mí, cuando comprendas que mis sueños, aunque son jóvenes, son sabios y te pueden dar amor. Te acordarás de mí, cuando la vida a ti te cobre, aquellas equivocaciones, si quieras regresar. Te acordarás de mí, cuando tú escuchas en el aire, esas canciones que bailamos tantas noches, junto al mar. Te acordarás de mí, cuando el perfume de una rosa, traiga nostalgia de mi aroma, y pienses solo en mí. Te acordarás de mí, y de mi mano que volaba por tu espalda, como una paloma. Y de mis labios, con el norte de tu boca, inventando el amor. Te acordarás de mí, cuando buscas cobija en las noches frías. Te acordarás de mí, cuando sientas que todo se te derrumba. Te acordarás de mí, cuando veas en todos a un enemigo. Te acordarás de mí, si deseas de pronto volver conmigo. Te acordarás de mí, cuando salve la nave de tu esperanza. Te acordarás de mí, cuando buscas en todos a un enemigo. Te acordarás de mí, nuestro pasado. Te acordarás de mí, cuando sientas el frío de la nostalgia. Te acordarás de mí, cuando me necesites vuelve a mi lado. DJ Sanzamora, la sintonía salsera. No puedo más seguir ocultándote, que por ti siento gran interés Desde que observé tus labios moverse, combinados en tu voz tan sensual Tu manera de andar, tu forma de tratar, han hecho que me gustes más y más No puedo más seguir saboreándote, sin tener en mis brazos tu ser Tremendas son las ganas de tenerte, que me obligan a confesarte la verdad Es algo especial, no lo puedo ocultar, estoy firme y ya no puedo titubear Por ti mi empeño, ese es mi anhelo, todas las noches yo a ti te sueño No me importa la expresión, que muestre tu rostro de asombro, me lo dicta mi conciencia Desahogate sin cesar, es la realidad, no es impulso fugaz Tú me tendrás, me querrás y me tendrás No puedo más seguir contemplándote, te digo, no ya no puede ser No puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más Me lo dicta mi conciencia, di la verdad Que por ti siento gran interés, no lo puedo ocultar Me lo dicta mi conciencia, di la verdad Que no solo soy yo, que también eres tú Que quisieras amor en mis brazos estar Me lo dicta mi conciencia, di la verdad Eres mi empeño, tarde o temprano Tocaría el corazón, me grita, seré tu dueño Me lo dicta mi conciencia, di la verdad Yres mi empeño, tarde o temprano Me lo dicta mi conciencia, di la verdad Hoy te pido como un niño que me dé todo el cariño Solo tú sabes dar Me lo dicta mi conciencia, di la verdad Son tus ojos, niña hermosa, o tu piel color de rosa Me lo dicta mi conciencia, di la verdad Tienes algo especial en tu forma de hablar Son tus labios, amor o es tu voz tan sensual Lo dicta mi conciencia, di la verdad Déjame mostrarte que puedo querer Como nadie quiso a una mujer Lo dicta mi conciencia, di la verdad Tú conmigo aprenderás lo que es amar ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina